Se viene Duracell, se viene rico Porque esta batalla tiene un trasfondo Estoy hablando de la batalla de Kacha en contra de Johnny Beltrán Ya sabemos que estos dos se han tirado bastantes cositas por ahí en Twitter Bueno, ahorita creo que ya se arreglaron Creo que ya andan de beso y beso como amiguis amiguis Pero en su momento creo que hubo ahí por ahí piques, roces Todo de manera profesional, creo yo Entonces creo que aquí se puede llegar a solucionar Así que vamos a ver esta batalla de Kacha en contra de Johnny Beltrán Semifinal de Venom Internacional 2021 Liga Así que vamos, vamos a darle Gua, 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 gua ¿En sí qué? Oye, Johnny Tres, dos, uno Venom Muchos me decían que yo era un inútil Mira a Johnny Beltrán solamente vamos a hacerle bullying Hasta que yo dije que iba a ser la ley Y llegué con metralletas así como en Monterrey Sí, pero quisiste clamarla Pero te aseguro que el viso parece como si fuese la va Porque este rapero quiere ganarme pero no hace nada El profesor dijo que no servía de nada Y hoy gano un torneo por cada semana Hoy ganas un torneo por cada semana Porque no participo solo por eso los ganas Se Johnny Beltrán apuesto que cada vez que toma el micrófono Los profesores me odiaban y ahora me piden autógrafos Sí, pero te juro que agarro la pista y todas las rimas las marco Por eso le gano con toda la gente Y en el escenario salto Le hacían bullying no solo porque no era alto Si no porque era el gordo Que lo mandaban a largo Yo era el gordo Claro que sí, claro que sí Y ahora puto me voy a vengar de ti En serio Este rapero lo mando con mami a falda Este gordo está harto Y te vino a romper la espalda Pero te juro que agarro la pista a mi hermano Y siempre me mantengo Por eso te juro que en el escenario A todos los raperos los quiebro En enfermedades argentinas Me hacían bullying todo el tiempo Y ellos no tienen ni la mitad de trofeos que tengo Porque ellos no aceptan los eventos que tú Porque no tienen estilo Tampoco la actitud Tú ganas muchos torfeos Esa es tu virtud Te hacen bullying porque el que no gana Se llama Red Bull Sí, pero este rapero yo lo mato Porque está seguro hermano que le mato Porque siempre te improvisa Este rapero quiere ganarme Pero cuando lo hago hermano yo le pego paliza Él dice que es bueno Y que rapeando improvisa Le encantaba la escuela Se vive metiendo tiza Y esa Pero que yo me meto en tiza cada vez que yo estoy en el escenario Porque soy demasiado extraordinario Que yo te gano a diario Mira que yo te mato como un sicario Me he tirado de la tiza a diario Y no tiene huevos pa' decir solo al lobo este pario Sí, pero no dijiste nada Por eso te gano a pesar de que duela No está al lobo este pario Está este rapero Que es normal que yo le gané con secuela Le estoy ganando a pesar de que duela No terminé el colegio Pero igual yo les di escuela Cuela Sabes que te mato cada que me das la gana Porque Johnny Bell también es a matar este rapero Que solo es de porcelana Yo sé que es argentino usted Y le hago bullying Tengo sed Mesero, sírvame otra vez Ya, ya Campana Más suelto Cacha Punch Fuertes por parte de Johnny Creo que una batalla Bueno, un round más bien Parejito, ¿vale? Desde mi punto de vista Creo que nadie se impuso Ante el otro Cada uno tiene sus detalles Cada uno tiene sus virtudes Y creo que lo están demostrando En tarima Vamos a ver Bueno, lo demostraron Porque este evento ya pasó Ya, ya, ya Hey, ya, ya 3, 2, 1 Bien, bien Bueno, bueno Vale vale los mejores de América Latina en el 2013 yo estaba en Argentina estaba matando a los mediocres mientras que Cacha era solo un esperma del te toque en 2013 estaba en Argentina cuando hizo el ridículo con lo de las Malvinas en cambio yo tengo desliz yo si que sé muchas más cosas de este país a ver dígame algo de mi país con esa mierda te voy a ganar aquí este Cacha solamente pierde parece un influencer que se vende por partido verde quieres que hable de México porque este rapero es un sorete quiere que hable de México y que lo queme con soplete yo soy mexicano tengo el control de este machete tienes el control de este machete no me ganas porque eres un ojete que el control machete lo dijo el día de hoy mas bien le produce porque Cacha es un toy que estas hablando si yo sueno letal soy como el E2-1 me voy hasta Amsterdam saben que John Blue yo en el ritmo vos sos mexicano y no conoces ningún disco eres una porquería dices que decepto es uno aper dime su biografía este rapero es obvio que lo renueve le pateo el culo y empieza su despegue fua aquí si se prendió aquí si se prendió aquí se prendió aquí Johnny tomo el control por un momento y creo que al final Cacha también se prendió creo que esta es una réplica cantadisima dos réplicas un Johnny un Johnny B sentían muchas rimas puente eh pero bueno como que cada quien querían tener el control de la batalla y que querían que cayeran en su en su juego y al final creo que cayeron un poquito ambos en el juego del otro pero terminaron saliendo bien parados pero bueno yo tambien ah 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 buen beat buen beat buen beat para rapear oye man como es que lo hago acá sabes que yo vengo a demostrar que también puedo rapear ah sabes que te gano cada vez que me da la gana porque Johnny B tenés demasiado fino mira que en la tarima yo te asesino mira que en la batalla soy el clandestino este no me va a ganar porque en la cara yo suelto un disparo yo tengo el doble de huevos no te ha quedado claro si pero te gano mi hermano cada vez que te rapeo porque estás seguro que yo soy como el infierno te rapeo no quieres superarme hermano pero yo le gano porque cuando repito y te acuerdo dice que es muy bueno y me habla de asesino y vive en un recuerdo se que asesino porque su novia le venió tu no no me puso cuernos sabes que yo te mato tomo la tarima y yo te maltrato me hablas de los cuernos este mato si si a tu puta madre siempre se la coge popo que estás hablando chavo te voy a ganar cuando agarro toda la base hermano le voy a enseñar si vos no te creas bueno que no sos un al estar no estás papo pero como va a ponerlo en su lugar va a ponerle su cara mira que yo nunca me lo escribo mira que yo coloco no tengo el objetivo este lo tiene este lo va a joder conmigo mira que le gano porque yo te digo mi novia me puso los cuernos amigo y también te lo pone a ti pero los cuernos de chivo sabes que me gano que también caca rola con la broma hermano porque se vencido bueno y ese rapero me quiere ganar pero eso le gano cuando le clavó la rima en ese duelo porque quería superarme en doble tempo pero rapeando no es duelo su novia trajo los cuernos pero gacha trajo el fuego jajaja dice que es bueno tu novia se masturba pensando que eres trueno ohhhhhhh ohhhhhhhh ooohhhh ooohhhh dos uno si si soy yo como el Komi, tenes que firmarlo porque este es como el Komi, dice que es muy bueno y en el escenario lo Komi, tu novia se masturba pensando que vos sos Sonny. Ya le di la vuelta, ya le di la vuelta a Johnny, ya le di la vuelta a Johnny, ya le di la vuelta ya lo saco, ya lo saco, 2, 1 Dice que para batallas cuando se sube acá arriba, me parece gritaron de más esa rima, solo me habló de sexo cuando se subió arriba, vamos a ver que te parece la verga argentina Puntos extra para Johnny porque aguantó el doble tempo de cacha teniendo 4 veces su talla, eso hay que reconocerlo, si yo hago un doble tempo como el de Johnny me muero también ¿Sabes? Pero bueno, camino de tema, creo, creo que la batalla es de Johnny, ¿vale? Esa réplica para mí es de Johnny Empezó mejor cacha, pero le supo dar la vuelta a Johnny, ¿eh? Le supo dar la vuelta a Johnny Y con argumentos tal vez un poco sencillos, pero contundentes, ¿vale? Así que vamos a ver Johnny Johnny Beltran, es correcto, era correcto, la verdad es que la batalla creo que, como les digo, al principio Me preocupé porque cacha estaba dando duro y con el doble tempo también ahí metiendo, metiendo Pero al final Johnny, les digo, con un tal vez argumento sencillo, pero contundente Y creo que eso sacó de balance a cacha, sobre todo también por los gritos de la gente Pero aún así creo que fue lo suficientemente bueno como para llevarse esta réplica Sin lugar a dudas, ya que también cacha bajó un poco el level Así que pues nada que decir en contra de esta batalla Así que la final sería Dominic en contra de Johnny Beltran